Baby Bus Mi juguete herido está, ¿qué debo hacer? ¡Oh! ¡No te preocupes! El doctor de juguetes ¡Soy yo! ¡Pequeño doctor! El doctor ya está aquí ¡Wii! 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 ¡Wii ¡Wiu! 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 ¡Soy el mejor doctor! ¿Qué hago? ¡Le hablo a la clínica de Miu Miu! ¿Cómo puedo ayudarlo? Mi juguete herido está, ¿qué debo hacer? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Doctora de juguetes! ¡Soy yo! ¡Pequeña doctora! ¡La doctora está aquí! ¡Wiu! 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 ¡Doctora de juguetes! ¡Wiu! 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 ¡Pequeña doctora! ¡Wiu! 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 ¡Aquí está la doctora! ¡Wiu! 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 ¡Soy la mejor doctora! ¡Mami! ¡Júgate este herido! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Aquí está la doctora! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Vamos, doctora! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Gracias, doctora! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Gracias por ayudar! ¡Nino, nino, 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 pequeños bomberos ¡Oh! ¡Oh! ¡Nino, nino, pequeños bomberos! Fuertes y valientes, sin miedo a nada ¡Nino, nino, pequeños bomberos! No tengas miedo, te ayudaremos ¡Nino, nino, 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 No tengas miedo, te ayudaremos Ni no, ni ni no, ni no, ni ni no Somos los bomberos, pequeños pandas ¡Hey! ¡Oh! 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 Ni no, ni no, pequeños bomberos Fuertes y valientes, sin miedo a nada Ni no, ni no, pequeños bomberos No tengas miedo, te ayudaremos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni no, ni ni no, ni no, ni ni no Somos los bomberos, pequeños pandas ¡Hey! Ni no, ni ni no, ni no, ni ni no Somos los bomberos, pequeños pandas ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Jaj! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, te doy tres sacos Uno para el amo, uno para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, te doy tres sacos Uno para el amo, uno para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, te doy tres sacos Uno para el amo, uno para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, te doy tres sacos Uno para el amo, uno para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebecito, no más juegos Es hora de dormir No estoy cansado, no tengo sueño Juega conmigo, will, will, will Policía, policía, vamos, will, will, will No estoy cansado, no tengo sueño Juega conmigo, yo, 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 yo Pirata, yo, 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 pirata, yo, yo Buscando tesoros Bebecito, bebecito Es hora de ir a dormir Bebecito, bebecito, buenas noches No estoy cansado, no tengo sueño Juega conmigo, pum, pum, pum Dinosaurio, dinosaurio, dino, pum, pum, pum No estoy cansado, no tengo sueño Juega conmigo, yeah, yeah, yeah Doctora ayuda, doctora ayuda El doctor te ayudará Astronauta, astronauta No me quiero ir a dormir Astronauta, astronauta Hora de dormir Hora del cuento, hora del cuento Dime un cuento Uno más, uno más No me quiero dormir Miu Miu, por favor ven conmigo al baño No Por favor Ok, debiste haber ido antes de dormir Oh, quiero hacer pipí Necesito ir al baño Está oscuro Tengo miedo Oh, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no, 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 no Es un monstruo feo Oh, es un robot Oh, no, 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 no No tengas miedo Estoy aquí contigo Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ¡Una sombra oscura! ¡Oh, no, 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 no! ¡Viene hacia nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué miedo! ¡Oh, oh, oh! ¿Oh? ¿Qué hacen aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Ve al baño rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Kiki, recuerda siempre ir al baño antes de acostarte. ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Estás a cargo de la recolección de sangre hoy! ¡Haré lo mejor que pueda, Su Majestad! ¡Ya ve a trabajar! ¡Soy un mosquito aterrador! ¡Soy un mosquito aterrador! ¡Buscando comida voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Déjame chupar! ¡Chup, chup, chup! ¡Oh, oh, oh! ¡Un mosquito! ¡Ni-nni-ni-ni-ni mosquito malo! ¡Ni-ni-ni-ni mosquito malo! ¡Mosquito malo! Soy un mosquito aterrador Soy un mosquito aterrador Buscando comida voy Déjame chupar ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos malo! ¿Cómo va tu misión? ¡Me encarga de yo mismo! ¡Su majestad eres el mejor! Somos mosquitos aterradores Somos mosquitos aterradores Buscando comida vamos ¡Ustedes! ¡Vamos! ¡Miren lo que tengo! ¡Repelente de mosquitos! ¡Mata mosquitos eléctrico! ¡Repelente de insectos! ¡Ataque! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Mosquitos malos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Mosquitos malos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Aullentelos! 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 ¡Yay! ¡Ganamos! ¡Me vengaré! Hay un monstruo Ahora en la cocina Seré valiente Iré a ver Al monstruo aterrador Hay dos monstruos Ahora en la cocina Seré valiente Iré a ver A los monstruos aterradores Hay tres monstruos Ahora en la cocina Seré valiente Iré a ver A los monstruos aterradores Hay cuatro monstruos Ahora en la cocina Seré valiente Iré a ver A los monstruos aterradores Hay un monstruo Ahora en la cocina Seremos valientes Iremos a ver ¡Espindo! Mi auto se ensució No te preocupes Déjamelo a mí Lava lava Es hora de lavar el auto Lava lava Oh 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 Uno dos tres Vamos a lavar el auto Doobitua Vamos a divertir Doobitua Moja mojalo Moja mojalo La 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 El auto limpio está Muy limpio Lavemos los autos de otras personas también Ok Pequeño equipo lava autos Vamos Mi auto está muy sucio Nos encargaremos Vamos a lavar el auto Doobitua Nos vamos a divertir Doobitua Muchas burbujas Muchas burbujas La 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 El auto limpio está Muy limpio Lo sentimos policía león Limpiaremos su auto Lava lava Es hora de lavar el auto Lava lava Oh 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 Uno dos tres Vamos a lavar el auto Doobitua Nos vamos a divertir Doobitua Burbujas coloridas Burbujas coloridas La 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 El auto hay que lavar Juntos Vamos a lavar el auto Doobitua Nos vamos a divertir Noobitua Noobitua Vamos a pulir Vamos a pulir Guau qué brillante Guau qué brillante La 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 El auto limpio está ¡Está muy limpio! ¡Pequeño equipo, lava autos! ¡Por favor, laven nuestros autos! ¡No hay problema! ¡Dies! Había diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Seis! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Oh! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Mamá dijo que debemos lavarnos las manos antes de comer! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde están nuestros sándwiches? ¡Uy! ¡Ja! ¡Pequeños policías! ¡Vayamos a buscar los sándwiches! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos policías! ¡Dula, dula, dula, dula! Somos geniales! ¡Dula, dula, dula, dula! ¡Losquemos los sándwiches! ¡Dula, dula, dula! ¿Quién tomó los sándwiches del plato? ¡Vamos averigüémoslo juntos! ¡Juntos! ¿Quién? ¿Quién fue? ¡Fuiste tu papi! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo lo fui! ¡Entonces quién! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién tomó los sándwiches del plato? ¡Vamos averigüémoslo juntos! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Fuiste tu mamí? ¿Oh? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Somos policías! ¡Dula, dula, dula! Somos geniales! ¡Dula, dula, dula! ¡Busquemos los sándwiches! ¡Dula, dula, dula! ¿Quién tomó los sándwiches del plato? ¡Vamos averigüémoslo juntos! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Fuiste tu mamí? ¡Abelo! ¡Sí, tú! ¡Fuiste tú! ¡Ajá, jajá! ¡Eso no estuvo bien, abuelo! ¡No debes robar sándwiches! ¡Sí me ha Nathan Entend! ¡Ajá, jajá! Ho, 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 ho! ¡Hó, ho!